Porque descubrimos que podíamos vivir con los blancos, trabajando como ellos. Tú puedes hacer lo mismo con tu pueblo. Cultiva y vende maíz. Así cuando menos pagarás el cristal roto. ¡Gracias! 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 He sabido que pronto me convertirán en cabo. Será un honor. Has llegado muy alto, Halo. Y tendrán que lucir muy brillantes tus galones. Ser cabo significa mayor bienestar. La mujer que se case conmigo debe pensar en eso. Lo creo, Halo. Pero has llegado tarde. Tu oferta será para otra mujer. Para tu padre. Adiós, Milendi. Adiós. Le dijiste palabras amables. Obedecí tu voluntad, padre. Bien. Quedan muy pocos hombres jóvenes. Hasta los halcones necesitan compañera. Él te dio... Sí. Masai. ¿Qué dices? A Masai se lo llevaron en el tren y nunca volverá. Aquí me tenéis. He vuelto con mi pueblo. Es increíble. Ningún hombre podría hacer eso. Solo Masai. Seguramente te siguieron los soldados. No. Nadie me ha visto llegar. Sirve Norvino. Hagamos honor a este milagro. En el camino he visto a Halo con una escolta de soldados. También he visto a los tuyos hablar con los blancos.